¿Carby? ¿Qué haces aquí? Hay un problema. Pasa. ¿Qué ocurre? En resumen, es que Simon Lowey trató de arruinarnos por Thomas Kessler. ¿El contrato de arrendamiento era una mentira? Sí, a eso me refiero. Thomas es uno de mis clientes más antiguos, pero no puedes decirle... Eso ya lo pasamos, Luis. Donna le dijo. ¿Qué? ¿Y cómo se enteró? Yo se lo dije. ¿Por qué hiciste eso? Porque sabía que algo andaba mal y no supe qué más hacer. Le dije que me diera tiempo para arreglarlo, pero antes de hacerlo, se lo dijo. Thomas dejó el trato y Simon sospechó lo que pasó. Y nos despidió. No solo nos despidió, Luis. Contrató a Daniel Hartman para demandarnos. ¿Qué dijiste? Simon contrató... No, dime otra vez que Donna puso su maldita relación por encima y ahora Daniel, maldito Hartman, demanda mi firma. ¿Quieres molestarte con Donna o quieres resolverlo? Quiero resolverlo. Y estoy seguro de que no viniste aquí sin un plan. ¿Qué es lo que tienes? Según lo veo, tenemos dos opciones. La primera tiene que ver con acudir a Robert. Paso. Es el único de nosotros que se lleva bien con Hartman. Es la única oportunidad para que sea razonable. Tú y yo sabemos que no hay ninguna maldita posibilidad de que ese idiota pueda ser razonable. Entonces mañana, tú y yo debemos ir allá con una oferta tan buena que Simon tenga que aceptarla. Y Daniel se quedará con nada más que las manos vacías. Supongo que vienes a discutir mi acción pendiente contra tu firma. Exacto. También vine a beber un whisky de 30 años con un viejo amigo. Te lo agradezco, Robert. ¿Pero qué dicen? No confíes en los griegos que traigan regalos. ¿Me veo como griego? Te ves como un hombre que trata de conseguir algo. Y tú como un hombre que deja que una venganza nuble su opinión. Me quitaron mi firma, Robert. No es una opinión, es un hecho. Según recuerdo, se las entregaste con tus indiscreciones. Si vienes a juzgar el pasado... Al diablo el pasado, Daniel. Vine a resolver las cosas. ¿Qué necesitas para que dejes el caso? Ya dije lo que se necesita. Mi firma y la renuncia de Harvey Specter. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. ¿Por qué no? ¿Porque Rachel ama a su protegido? ¿Porque tú y Jessica rompieron los estereotipos juntos? Éramos amigos antes de eso. Hablamos de iniciar una firma juntos. Eso lo recuerdo. Entonces, ¿por qué estás de su lado? Se robaron todo lo que construí, Robert. Me obligaron a salir en deshonra. Y he estado luchando desde entonces. Hasta que mi nombre esté en esa pared. No olvidaré esto. ¿Y si puedo poner tu nombre en otro lado? Hablas de Ran Caldor. Desde que dejé la firma, a ellos les falta un nombre. Entonces, tú podrías entrar y... ¿Y qué? Te odian tanto como yo odio a Harvey. ¿Por qué te ayudarían con esto? Porque eres Daniel, maldito Herman. Por eso. De acuerdo, Robert. Haz que Eric y Ellen accedan a esto y lo olvidaré. Pero si no lo logras, nuestra amistad no va a evitar que intente destruir a Harvey. ¿Y? ¿Cómo te fue con Daniel? No funcionó. ¿Cómo que no funcionó? Debido a que respaldó una excusa. Y no solo eso, averiguó que fui con Tanner a espaldas de Simon. ¿Hiciste qué? Quería salvar el trato de Thomas sin decirle. Tenía que ir con una persona... Oye, olvídalo. No me interesa. Pero tenemos que pensar en algo, porque esta es mi firma, y no voy a dejar que ese desgraciado me la arrebate. Luis. ¿Por qué tuviste que decirle? Eso no lo entiendo. ¿Por qué? Fue mi cliente 13 años. Yo no le habría dicho. Sí, Luis, lo habrías hecho. El año pasado me dijiste que pondrías a Sheila por encima de la firma, y te dije como socio director que yo no lo haría, pero como tu amigo lo haría. Si te hubiera preguntado si le decía a Donna, habrías hecho lo mismo. Es cierto. Ya es verdad. ¡Ay, demonios! ¿Qué sucede, Luis? Thomas dijo que no va a ayudarnos. No me va a ayudar a mí. Sí, creo que a eso me refiero, porque Donna no esperó tu solución. No lo sé, Luis. La verdad, no lo sé. ¿Tú crees que lo habrías logrado? Quiero pensar que sí. Sí, igual yo. Hay que enfrentarlo, Harvey. Siempre lo haces. Es cierto, Luis, lo hago. Y creo que también puedo ahora. ¿Qué tienes? Dijeron que debe rodar una cabeza. Y si en lugar de que ruede una cabeza, les damos dos. Te paso a todos los años. Te paso a caminChase. Pues. Chau.